Oigan, ¿y qué creen? Vámonos con la inventada del día, que es nada más y nada menos que Mirka de Llanos, porque Mirka de Llanos cavó su tumba a partir de que se le ocurrió a la señora, a la periodista, a la mujer, ya yo era de la micha, se le ocurrió a la señora en ponerse a defender lo indefendible. Cuando dijo que Luis Miguel, pues que ahora lo pensamos, pues tenía razón, Luis Miguel, sí se hizo cargo. Bueno, no, en ese momento todavía no pagaba, Luis Miguel acaba de pagar y esta información la sacó nuestros amigos de Enchoc, de Jorge Carvajal, Productora 69, Filip y todo el grupo de este canal de YouTube que sacaron la información y que nadie ha sido bueno. Yo ayer ni hablé del tema porque como salió el viernes, todo el fin de semana se manejó, todos ya lo habían tocado y pues dije, no, pues para qué, pues ya está bien manoseado el tema, pero sí me di cuenta que nadie le dio su crédito a Jorge y ahorita estaremos platicando. Bueno, el día que Mirka se puso a poner como en un pedestal a Luis Miguel y a dejar por los suelos a Araceli Arámbula en su programa de televisión, pues los comentarios se le han ido encima, la han pregado y pregado y pregado. Ahora, se decía que también Araceli iba a entrar a Telemundo a hacer telenovela, cadena en dónde está el programa de Mirka de Llanos y que ella había pedido que, pues no, que no, que no, que si quieren que entrar a ella, que sacaran a Mirka de Llanos, cosa que tampoco sé que tenía confirmado, pero se dijo en su momento que eso era el chisme. Y aquí también lo comentamos, dijimos, pues no se vale para Mirka, oye, que te quiten el pan de la boca por dar una información, porque a lo mejor no nos pareció lo que dijo Mirka, pero al final del día es su opinión y es información que da en su programa. Ya para que te anden quitando el pan de la boca por eso, pues tampoco se vale, pero bueno, tampoco se confirmó. Entonces, Mirka de Llanos, de repente, ¿qué pasó, querido público? Pues que no lanza el siguiente mensaje cerrando ya, bueno, no cerrando, pero alejándose de las redes sociales. Subió este mensaje Mirka de Llanos con una posita bíblica en inglés, ¿no? Y que pone, como cada año hago un ayuno de las redes, nos vemos luego, los quiero. Salmo 39 dice, Señor, recuérdame que un breve es mi tiempo en este mundo, recuerda que mis días están contados y la vida es pasajera, mi vida se entera, es solo un suspiro para ti, hay que vivir más en la vida y menos en las redes. Entonces, hasta pronto. Yo les voy a decir una cosa, o por supuesto, como conocedor del ayuno, el ayuno es tan poderoso y es tan importante, que en verdad yo los invito a que hagan un ayuno. Y no se trata de dejar de desayunar. Hay ayunos espirituales, por ejemplo, si a ti que me estás viendo te gusta el juego, haz un ayuno, ofrécele al Señor quitarte el juego tres meses y verás cómo Dios hace unas cosas grandísimas por tu vida. Eso es verdad. Sí, el ayuno es muy poderoso y ahí estoy de acuerdo con Mirka. No más que no sé si la mujer no soportó y lo dice como, ay, bueno, para no verme ardida, voy a decir que lo estoy haciendo por ayuno o porque realmente me está lastimando todo lo que me están poniendo a raíz de lo que dije de Luis Miguel y de Paloma Cuevas, que yo le voy más a eso. Porque Mirka es una mujer que aparte, no solamente sube cosas, también negocia con sus redes sociales. Mirka es una mujer que tiene bastantes seguidores, tiene creo que más de un millón y ella tiene campañas, a ella le pagan por promocionar cosas en sus redes, entonces no sé qué tanto. Ahora hay que ver también por cuánto tiempo sería el ayuno, no sé si es 15 días, tres semanas, un mes, una semana. Hay que ver porque Mirka es una mujer que comercializa también en sus redes sociales y ahora resulta que va a poner una pausa, pues cuánto dinero va a dejar ir. Ahora, si es por el tema del ayuno, qué bien por ella, sí lo creo, creo que es muy importante. Si tú que me estás viendo, tienes el problema de compararte tanto con los demás. Un secreto, un tip que te doy es no veas tanta red social porque estás tan al pendiente de lo que hacen los otros que no te enfocas en lo tuyo y empiezas a comparar. Entonces, si eres una persona que constantemente te comparas con otros, deja de ver redes sociales, deja de estar viendo TikTok, deja de estar viendo esas cosas. Enfócate más en lo tuyo y dedícale nada más un ratito, un ratito a las redes y de la gente que quieres y así, o sea, un ratitito nada más y quítatelo porque si no, siempre te vas a estar comparando. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí la cosa es que Mirka de Llanos, este, ¿por qué creen que haya cerrado las redes, chicos? Sí por el ayuno espiritual que dice que hace cada año o porque no aguantó todo lo que la gente le está poniendo, este, por lo que comentó de Paloma y Luis Miguel. Mira, este, dice por acá Paola, tal vez Luis Miguel le va a pasar dinero a ella, pues puede ser. Marazul, muy cierto, las redes frustran. Mila, Mila, pues no está mal lo que dice, cada día en las redes hay mucho más hate, los títulos de notas son amaristas y hasta de cierta manera también manipulan. Yo solo veo chismes y ya porque el chisme es vida. Dice Baby, esa Mirka, otra nada que verienta. Al you wish, dice, el sol sale para todos, mil, ya no tires hate, ya bastante creemos que desde el poder nos dividan y generen odio día a día. No, discúlpame, no es tirar odio al you wish y no es este, y no es estar tirando, pero si hay un, hay un programa que está mintiendo y que no está siendo sincero, no se merece que se hable bien. Perdóname, es eso. Si tú quieres irte con los programas basura, hazlo. Yo no te puedo obligar a absolutamente nada, pero no estés poniendo palabras en mi boca ni estés diciendo que estoy tirando hate. Si ustedes como público se merecen un respeto y si no se los están dando, claro que no voy a recomendar ese programa. Es todo. O sea, no manipules la información ni lo acomodes a tu conveniencia porque no es así. Dice Marlene González Frique, cada año la riegas en estas fechas, por eso, cada año la riega en estas fechas, por eso se toma su ayuno anual a Mirka, jajaja, dice Marlene. Este, Sanwes, Mirka está esperando las obras, ándale. Dice Numi Marzo, yo quiero uno así, Mitch, este sí está guapísimo. Pues también el peñanito estaba guapo, ¿no? Digo, no como este, pero estaba guapetón. Kiki Simpática, hay uno es de quien de veras cree. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí está la información. Dice Flor Palacios, eres un chingón, no hagas caso, comentas que no suman nada bueno. No, nada más le contesto a la comadre con mucho gusto, no te preocupes, está todos ahí. Y bueno, querida, oiga, por favor, denos like. Ay, ya somos más de dos mil conectados, muchas gracias, denos like, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!